¡Hey, ole! Mi nombre es Tangenteroid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar con Shovel Knight Specter of Torment y vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio pasado y hay que recordar como siempre que en esta ocasión vamos a seguir continuando en la búsqueda de nuevos caballeros oscuros que, ¿saben? La hechicera quiere contratar, ¿vamos a venir de este lado? ¡No! Vale, ok, por ir apresurado casi pongo uno que no es Ok, Tekai Knight puede ser, Tinker Knight, Phantom Striker, Modern Knight No sé exactamente porque técnicamente creo que... ¡Ah, no! Falta este, ¿eh? Vamos con King Knight, ok, el Rey Caballero Vamos a investigar un poquito la situación Y hay que decir que el King Knight también creo que fue el último DLC de Shovel Knight Si les está gustando bastante la serie probablemente hagamos los siguientes DLCs O eso va a depender de todos ustedes Pero bueno, tampoco va a estar absolutamente... Bueno, este se me acaba de caer de la manera más triste y lamentable No se puede ser tan triste Voy a ver si estoy grabando Ok, estoy... Efectivamente Por cierto, muchísimas gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo recientemente al canal Se les agradece bastante, claro que sí Y mira cómo se acaba de lanzar este cacho guacho Pero como si no tuviera un mañana, ¿eh? A ver aquí... Todos sabemos que en esta pared hay algo que me cuente Efectivamente, un poquito de estos, un poquito de aquellos Más de estos, ahí estamos Pasamos como debe de ser, pasamos más que pasadín Es que pasadín se queda traspasado Ah, bueno, no podemos subir este porque es como un tipo de manta Vale, 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 vale Entonces empecemos a engatusar este polluelo, ¿eh? Empecemos a engatusar este polluelo Oye, ángel de rey de estos Le damos a este caballero de queso Efecto... Bueno, es un pegazo más lleno Oh, no sé qué sea, pero bueno Ojo, aquí Tenemos una calaverita Primera calaverita de las pies Vamos a investigar un poquito la situación Efectivamente Ahí tenemos bastante, bastante cuidado Qué bueno que estas cosas no me hacen insta-kill Porque ya estaría más derretido que derretir Supongo que es lava, ¿no? Ese ataque de ahí arriba Ahí está, muertísimo Mira cómo lo hacemos Ángel de rey de los deslojes lo hace de la manera más externa No, ¿por qué no me brincó, eh? No me brincó Se le pueden... Ah, no se le pueden regresar Pero qué bien que las podemos usar para esto Nah, qué guapo Sé que allá abajo habría algo Así que directamente voy a partir hacia este lado Mira qué bonito Y vamos a investigar qué se cuece de este lado Bien, tiene algunas cosas interesantes Las voy a agarrar directamente y sin escalas Bueno, 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 bueno Creo que hay que usar un poquito más lo que es la cabeza Y aparte... ¡No! Bueno Bueno, bueno Ahí Ahí, ojito, cuidado Ojito, cuidado Nah, tenemos que empezar ¿En serio no agarré ningún shake con sirte? Bueno, bueno, bueno Lo vamos a hacer de la manera más rápida posible, ¿no? A ver Efectivamente Ahí estamos Ahí estamos Eso es Mira qué bonito Volvemos a pasar esto Es que ya cuando uno tiene experiencia Ya sabe lo que hay que hacer Ahora Bueno, 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 bueno Ahí estamos Cuidado con este Cacho guacho Efectivamente Mira cómo estuvimos Mira cómo lo hacemos Técnicamente ya no tendríamos que ir a estos lugares secretos Porque ya descubrimos cuáles eran Efectivamente Y ya está looteado el luz Así que más allá de esto Tampoco pasa absolutamente nada Efectivamente Vamos a esperar a que este cacho guacho lance esta cosa Ahí estamos Qué bonito Le acabamos de dar en su cachiposa Y ahora sí llegamos nuevamente para acá Vale Lo que falló es que no lancé esto al principio Ahí está Muertísimo Ahora Sin más preámbulo Lo podemos hacer De la mejor manera posible Claro Es que ese era el truco Ahora sí Vamos a continuar Efectible Wonder Le damos a este hermanito Y subimos de la manera más facherita y posible A ver, a ver, a ver Ese caldero No me trae buenas cosas A ver Tenemos algo aquí Bueno, bueno Comidita de la rica De la sabrosa Y de la preciosa Vamos a continuar de este lado Efectivamente ¿Y qué es lo que tenemos? Ok Vale Le va a dar este Claro Ahí estamos Qué bonito, qué hermoso Oye Ángel Dreddy Mira qué maravillosa Y podemos pasar a la siguiente etapa Ojo Aquí hay un libro Ah Este libro Vale Mecánica antigua de Shovel Knight Bueno No sé si sea de Shovel Knight Pero Cuidito con esto Ya saben que las esquinas Es insta kill Como en Mega Man Así que Vamos Brinquemos Nah Qué fuerte Ah no Yo dije Tengo que hacerlo todo En una sola edad No Se puede hacer esto Perfectamente Ahora No Me voy a caer Ay bueno Ángel Dreddy Se puede ser un poco más triste ¿Verdad? A ver Esto obviamente Nos va a tener que activar algo A ver Voy a ver si acá no hay algo Por si las moscas Ok No hay absolutamente nada Así que ya podemos hacer esto De la mejor manera posible A ver Claro que sí Le damos acá chiposa Efectivamente Más muerto que muertí Ojo Mira esto Ahí estamos Mira Qué bonito Qué hermoso Oye Ángel Dreddy Qué maravilloso Vamos No bueno Efectivamente Lo estamos haciendo De la mejor manera posible Cómo se va a hacer Estos jefes de acá Fácil Directamente Es ir por esas pelotillas Bueno 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 Cuidito con este Que me puede engatusar Lo más engatusable de la vida Bueno 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 Ahí estamos Por favor Dispárame para acá Oye hermanito Dreddy Claro que sí Y ahora sí te puedo dar En tu cachiporra Ahora supongo Que es ir hacia abajo ¿Verdad? Sí 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 Es ir hacia abajo Porque luego no me dicen Si tengo que ir abajo Si tengo que ir arriba Vale Vale Como ahí Yo pensé que era abajo Pero de todas maneras Creo que estamos bien Porque descubrí un atajo secreto Por ahí Ese lugar ya lo vimos Y técnicamente Si me va a seguir dando cosas A ver Cuidado con esto Efectivamente Subimos Y ahora sí Nah otra vez esto Eh viejo Otra vez esto Nah qué fuerte chaval Bueno hacemos esto Regresamos para acá Pim pam pum Croquetita de atún Y ya estamos aquí ¿No? A ver Nah qué fuerte A ver A ver A ver Deshace Efectivamente Pasamos Le damos en su cachicachis Cuidado Ahí estamos Qué bonito Qué hermoso Oye Que maravilloso Lo estás haciendo perfecto Ahí bajamos De la mejor manera posible Cuidado con esto Necesitamos un poquito de vida No Este no era Este no era Era este Era este No es este ¿Cuál es el de la vida? Ah este 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 No Demonios Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Cuidado con esto Agarra un poquito de vida Agarra un poquito de vida Bajamos a este lado Ya no tenemos nada que hacer por allá Y ahora sí Este muertísimo hermanito Te has quedado más muerto que muertín Ahora Eh Ahí está Le dimos en su último A ver Cachipoca Efectible wonder Y ahora sí Vámonos para acá Vamos a investigar Qué tenemos en él Vale Estas se caen Claro Como no podría ser de otra manera Es que no pueden ser tan vistosos Y no hacer nada Así que Lo tenemos Ahí estamos Cuidadito con esto Que se Ojo Ojo Qué habilidad Señor Qué habilidad Señor Ahí tomamos ese Lo tiramos al fondo Desperdiciamos unas cuantas quimitas Pero tampoco pasa Oye Absolutamente nada Vamos a empezar a dispararle a estos hermanitos Mira qué bonito Mira qué hermoso Cómo le están haciendo Cuidado con ese Que me puede dar En mi carita de oso A ver Obviamente aquí nos va a tener que dar Tampoco pasa absolutamente nada Uno más es uno menos Y ahora sí podemos Oh Qué habrá aquí Bueno 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 Tampoco es la gran cosa Pero ahí la tenemos Ahí estamos Subimos Lo engatusamos Lo logramos Allá habrá algo Ah es para esto Ah es que nada más Tengo una cierta oportunidad Vale 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 Ah No ¿Cómo? What? Hello? No pero todavía hay oportunidad ¿No? No What? Ah serán con uno de estos ¿No? Con la garrita Porque ya descubrimos Que al final de cuentas La garrita se puede usar como ¿Sabes? Para lanzarte A ver Uno Dos Tres Ahí estamos Nah La garrita Es que necesito utilizar la garrita Bien Nah Qué fuerte Oye ¿Cómo se hace eso de arriba? No me lo puedo creer A ver Relajado Ángel Droid Ahí estamos Por fin Oh Qué fuerte Vamos a pasar de este lado Ahí tenemos un gallito Un gallo Ah Clásico El gallo Claudio ese Bueno con esta Creo que le vamos a hacer bastante mucho daño Ahí estamos Ahí estamos Muertísimo Ah ya no me queda más este Bueno 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 Ojito al toque nomás No me queda ni uno de estos por aquí Muertísimo Y acabado No me soltó nada Nah Qué falso No me soltó nada Bueno 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 Vamos a seguir Efectivamente de este lado Y tenemos un catongo Ojo Lo hice Qué bueno Tenemos una voluntad más Ya saben que estos son voluntades Tenemos un poquito más de vida Efectivamente Y lo marca en el mapa Wow Qué fuerte Muchísima Muchísimas Fuentes Tenemos aquí Bueno vamos a caer No pasa absolutamente nada Tenemos que engatusarnos estos Antes de que él nos engatuce a nosotros Pero como bien dice el buen ángel droide Con paciencia y con buena letra Todo se puede A ver a ver Bueno 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 Ese poca paciencia me tenía a mí Así que no pasa absolutamente nada Vamos a cambiar de garrita Ahí estamos Y engatusadísimo A la primera y sin quejarnos Vamos a venir de este lado Claro que sí Nada viejo Aquí hay que tener cuidado Vale Ok Cuidado Lo dejamos Simplemente lo dejamos No voy a arriesgar mi vida Por matar a un cacho guacho Y aquí Ojo Aquí hay algo eh Sí Clarín Clarín Cornelio Es que ahí había algo Bueno 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 Vamos a pasar Claro Claro Necesito esta gema de en medio Simplemente para ganar Monibuyu Ojo Como le acabo de quitar la cabeza A este cacho guacho eh Ojo ojo Como le acabo de quitar la cabeza A este cacho guacho Oye por cierto Una de las Una de las incongruencias Que le veo a este juego Es como puede ser posible Que nos estén atacando monstruos Si prácticamente Nosotros somos monstruos O sea No somos celores de la historia Algo pasa por aquí A ver Eso lo hacemos tal que así Ah ok Ya vi como es Se hace así Se hace así Y se hace maracuyá Perfectamente Tranquilo el limón Tampoco pasa absolutamente nada Pasamos Engatusadísimo Ahí está Lo tenemos eh Lo tenemos Y esperemos a que esto Lance lava Efectivamente Ahí estamos Cuidado con esto Perfecto Lo hacemos Lo hacemos eh Lo hacemos A ver a ver a ver Cuidado Ahora 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 Se hace Se hace Angel droid Oye Angel droidy Estás Estás loquillo Ojo Que fuerte Este parkour Me encantó eh Este parkour Es de mis favoritos En la saga A ver Bueno en el juego al menos Ok Tenemos que pasar así Este lado Perfectamente Ahí tenemos uno Oye este está fácil Este está fácil No me vengas a hacer esto Hermanito Si tú Sí Ojo Casi vengatus Ahí Cuidadito 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 Ojo Ojo Es fácil Es fácil El pavo Ahí estamos No Casi me muero yo ahí eh Bueno bueno Tenemos un poquito más de vida Esto está perfecto Esto está excelente Venimos para este lado Agarramos un check con 7DES Y ahora sí Vamos a venir Ojo El rey de reyes El caballero rey Oh Mirad quién está aquí El perrito faldero Que se os ha perdido Vuestra ama Busca sus zapatillas A lo largo y ancho del valle Debe ser para morirse De hecho Tenéis un aspecto de muerte Burlándose de nuestra maldición Como ella sospechaba Perdéis el tiempo Con vuestros delirios de nobleza ¿Qué quiere que haga? ¿Trabajar para ella? ¿Acabar con una pala? Qué vergüenza Trabajar es de plebeyos Aunque no tengo reparados En suciarme las manos Atento Bueno bueno Ya saben que este Da giros eh Da giros Giros Insospechados diría yo Bueno 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 Ahí como lo acaba de hacer eh A ver a ver Cuidito con esa Efectivamente Le estamos dando a su cachepoja Cuidito Ojito ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste? Está lanzando una carta de naipe Nah hermano Nah me tiró ahí No que fuerte eh Bueno Es que la verdad Yo activé el activable este Activé el activable Pero si fue mi culpa La verdad Fue mi error Mi error Y mi grandísimo error Nah ¿Dónde están mis cosas? What? No juegues que perdí todo mi dinero ahí Nah Nah no te lo creo hermanito No te lo creo Perdí todo mi dinero ahí ¿Verdad? Nah no No voy a dejar perderme otra vez Y perdí más de dos mil pesacos eh Perdí más de dos mil pesacos No me lo creo Es que es asqueroso este Ok Es que es asqueroso este Ok Venir Venir plebeyo de las almas Es que eres lamentable Si 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 pudo haberlo esquivado Nah Nah Me voy con Un mal sabor de boca De este nivel la verdad Pero bueno Dejotamos el caballero ¿Verdad? Nah Que fuerte eh Perdí todo mi dinero Dos mil pesitos se me fueron por ahí Aquí estamos en un flashback Ah no 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 es un flashback Pero bueno Vamos a pasar de este lado Y si Mira que bonito Y ahora vamos a empezar a comprar Todo esto Claro que si A ver que tenemos Mi corazón está erguido Bueno Emite un reflejo Que te arranca a distancia Ah no Que te ataca a distancia Madre mía Que yo ya no sé leer Bueno 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 Vamos a ver De que trata Esta birria Oye ángel Dred y drudez Ups Pues al final No había maldición Ni nada Que eres bueno Lo que siempre dices hermano Ya está Me la sé Ojo 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 Es un doble de nosotros Que fuerte Ah Que fuerte hermanito Y Y como se supone Que voy a llegar allá arriba What ¿Cómo funciona esto? Funciona por magia ¿Cómo llego yo allá arriba? A ver No 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 alcanza a comprender esto No podemos Oh Aguanta No aguanta No aguanta ¿Qué está pasando aquí? What happened this? No Viejo Entonces ¿Cuál es el propósito De esto? What Amigo Si 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 Ya entendí Ya entendí Bueno Oye Está complejo Entender ese pequeño puzzle Juegito Ojito Al toque nomás Perfecto Acabamos de acabarlo Y venimos para acá Ahí estamos Claro que si Oye ángel droid A ver A ver A ver Bueno Nada más teníamos ese Nos sobró bastante De dinerito por aquí Y vamos a ver Hablando de dinero Que tenemos de este lado Uy 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 Me encantaría comprarme todas Pero Voy a ahorrar un poquito De dinero Así que Espero que les haya gustado Este capítulo Si es así Denle un like Comentenlo y compártanlo Con todos sus compañeros Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno de mis videos Mi nombre es ángel droid Y nos estaremos viendo En otra próxima partida Hasta la próxima Ya estás aquí Ah si el ciervo Y el ciervo Ciervo servido Ok Adiós chicos Bye bye Adiós Adiós